Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto porque el cielo sea azul Y yo para que no me ensucien el mar Yo canto para los que no tienen pan Yo canto para que respeten la flor Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces que lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que sea verde el jardín Y yo para que no me apague en el sol Yo canto por el que no sabe escribir Y yo por el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo para que no me apague en el sol Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces, que lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo voy a cantar fuerte, que me escuche el mundo entero Para el que no sonría le sirva el consuelo, y que ya no exista nadie que maltrate Todos nuestros sueños, así seremos grandes Que la inocencia nunca nos falte, que la sonrisa nunca te falle Que sean libres los que no pueden, por eso canto y me hago fuerte Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces, que lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Ah, ya, 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 ya Gracias.